Y en el último café estamos con Pablo Callejón y un invitado, Pablo, con Miguel Bosch, economista, a quien habitualmente invitamos en este segmento para que, bueno, charlemos un poco, ¿no?, de economía, que nos ponga a luz, es posible, los proyectos, así dónde va la economía argentina, cuáles son los destinos, bueno, hoy lo tenemos aquí en nuestros estudios. Y lo vamos a aprovechar porque hay muchos temas en debate, pero uno en particular que nadie imaginaba, Miguel, que íbamos a arrancar hablando de la dolarización de la economía argentina. Claro, para empezar, lo que necesitas para empezar es todos los pesos sacarlo y ponerle dólares. Claro, a ver, ¿qué significa dolarizar la economía? Saca todos los pesos. Pero si yo voy al supermercado y tengo que pagar en dólares. Tengo que pagar en dólares. Claro, eso es dolarizar. Sí, sí. Y tenés, sacás todos los pesos, la regla, digamos, que dice que se cancelan las deudas en pesos, ya no existen más, se cancelan en dólares, o sea que el peso ya no sirve, no tiene poder de cancelación de deuda, los plazos fijos, todo, todo en dólares. Pero lo primero que tenés que hacer es agarrar todos los pesos, sacarlos y ponerles dólares. Bueno, que me digan dónde están esos dólares. Claro, porque es una moneda que la Argentina no puede imprimir, que no tiene, que no hay reservas, que no hay ninguna posibilidad de que eso en la práctica se pueda ejecutar. Ninguna posibilidad. Por eso creo que hay desconocimiento y hay mucho de acting y teatro. Pero yo, a ver, apunto más a eso, apunto más a una cuestión política, a un acting, a, bueno, lanzar una situación, porque desconocimiento lo están lanzando, a ver, legisladores, nacionales. A ver. Que tienen asesores, que tienen economistas al lado. Y mi ley que es economista. Y mi ley que es economista. Lo primero, dije que es imposible. Pero cuando digo que es imposible, imposible. La única manera que pudiera llegar es decir que Estados Unidos dijera, bueno, y toma toda esta masa de dólares para que lo pueda hacer. No lo va a hacer. Aparte, en el caso de esta propuesta de ley, es unilateralmente, dice. O sea, ni siquiera le tengo que pedir permiso ni le vamos a decir. El otro lado. Pero después vienen otros problemas. Otras cuestiones a analizar. La primera. ¿Por qué dolarizar? ¿Por la inflación? ¿Pero no estamos dolarizados? No. No estamos dolarizados. No, no. A ver, no en ese sentido de pagar con dólares. Pero no estamos regidos por el dólar, porque el combustible, porque esto, porque el insumo, porque la exportación, importación. El sistema económico es un sistema complejo, que tiene muchas variables, y que para la toma de decisiones tenés en cuenta todas las variables. De ahí a que el dólar sea una moneda, no es. De ahí a que el dólar sea usado como una referencia, sí, perfectamente. Entonces, ¿estamos dolarizados en términos de, de facto, de fijar variables referenciadas al dólar? Sí. Claro. Es como decirte, yo te voy a aceptar Bitcoin, ahora que todo el mundo está de moda. Te acepto Bitcoin. Él tiene. Pero a una tasa de referencia. Bueno, hay un país, El Salvador, que tiene como moneda como referencia. Ahora, así se mueve, ¿no? Sí, sí, claro. Pero, lo que te quiero decir, yo te voy a aceptar Bitcoin. Sí, pero cuando vengas, lo voy a calcular contra qué. Ahora, vos señalás algo que es importante, Miguel. ¿Por qué se plantea la dolarización? Porque parece que no hay una solución contra la inflación. Y como en algún momento fue la convertibilidad, se busca como una solución mágica. Claro. La solución a la inflación empieza por diagnosticarla claramente. Que es lo que venimos hablando, Mariano. Es claro, claro. Vos tenés que decir, ¿por qué tengo? Y en ese punto... Ahora sin nombrar a ninguno. No puede ser que ninguno de los gobiernos anteriores la haya diagnosticado claramente para combatir la inflación. Porque no hay realmente un compromiso político. Porque una parte la genera el gobierno. Y le viene bien. Se licúan hasta las jubilaciones. Otra parte la genera un grupo empresario. Y le viene bien. Y encima traslada precios. Yo siempre... Yo digo, y lo digo abiertamente, el sindicalismo hoy no discute productividad. Discute indexación. Es muy fácil esa discusión, entre comillas. A ver cómo es eso. Claro, o sea, hoy te dicen, la inflación es de tanto, vos me tenés que incrementar los salarios de tanto. Y eso no sirve. Lo que vos tenés que decir es, ¿sabés qué jornada es 6 horas? Pero la mía productividad. Esa es una buena discusión. O sea, en 6 horas... Bueno, pero los empresarios cuando ganan no la discuten. A ver, yo quiero que... Yo coincido contigo. Pero con un asterisco. Sí. Pero no es lo único. Y no todos. Porque, ¿sabés cuál es el problema? Que hay empresarios que no les da... O sea, vamos a entender, y si no sinceremos, no. Vamos a entender que estamos en un sistema económico y político como el que tenemos, que se rige por condiciones, reglas e instituciones. Y se llama capitalismo. Entre las cuales existen empresas. Si del vamos creemos que la empresa es un monstruo por concepto, porque se apropia, eso nos lleva al comunismo. Claramente, socialismo y comunismo Marx. Es decir, si esto, por definición, el empresario es un monstruo, y lo veo de esa manera, ya me tengo que ir para este lado. Bueno, pero hay muchos grises en el medio. Claro. No, no, claro. Entre los abismos. Y hay quienes se aprovechan, quienes son empresarios y se aprovechan, por supuesto que sí. Y todos los colectivos se pueden aprovechar. A ver, ¿qué es lo mejor para uno? Yo, trabajar 6 horas, ganar 250 mil pesos, estar tranquilo, no quiero más, soy feliz. Por supuesto. Muchos van a decir, ¿cómo no me hace feliz? Bueno, algunos dirán, primero, uno puede decir, ¿Por qué no pretendes ser empresario más? ¿Acumular más? No, no quiero. Bueno, hay otros que dirán, 150, me quedo con eso. Está bien. Bueno, hay gente que puede ser feliz por una decisión libre y soberana. Trabajando y siendo productivo. Para lo cual necesitas esa unidad productiva. O sea, no estoy hablando que sea empresario, ¿por qué? No quiero ser empresario. Quiero ser, o en este caso, ponerle un asalariado, incluso del sector público, Universidad Nacional. Me encanta, y está bien. Bueno, entonces, no está mal la unidad empresaria, la unidad productiva de la empresa. O sea, nos metemos en una situación en la cual, por definición, el empresario ve que el empleado se aprovecha de él o lo quiere, o sea, bueno, iba a decir, y el empleado lo mismo. Y bueno, entonces no va a funcionar el sistema. No veo, yo voy a ser concreto, creo que el sistema capitalista tiene para mejorar mucho en siglos. Es mejor que el feudalismo, que el esclavismo, que obviamente mejoró. Y esto, creo que es importante, porque si no, nos metemos sutilmente. El otro día dije una palabra en la charla, concentración no es necesariamente malo, ¿sabes cómo pegar? Pero yo le digo, a ver, uno va a tener más tarde, más concentrada la riqueza con el empresario, no te quepa la menor duda. Tampoco estoy diciendo que quiero que sea el 2% de la sociedad que tenga todo, yo no dije eso. Pero sí hay una acumulación en uno y en otro. ¿Cuál es el 2%, es el 10, el 15, el 20? En un sistema equitativo en donde cada uno esté, esto es lo conceptual, en donde cada uno esté en donde quiera estar. Y produzca para eso. Bueno, eso es muy ideal. Y bueno, el otro extremo de decir todo igual es ideal, también ideal. Bueno, pero ¿y entonces cómo hacemos? Generar las condiciones del Estado. Por eso yo soy algo que me critican desde muchos años todos. Yo soy un liberal de izquierda. El Estado tiene que estar presente. Eso es raro, ¿eh? Sí, sí, sí. Tiene que estar presente, justamente por eso. Yo tengo la visión de que el mercado sin Estado es mercado negro. Claro, esa es mi visión. Se van a aprovechar, ahí es la selva. Tiene que estar bien presente, fijando condiciones e incluso mecanismos de incentivo. ¿Para qué? Para que el sistema fluya por ese lado. ¿Por qué otros países sí lo tienen? Islandia sin ir más lejos. No vamos a poner... Lo voy a sacar de ahora, hermano. Sí, porque son difíciles esas comparaciones, ¿no? Porque por cuestiones culturales, económicas, democráticas. Cada país tiene el capitalismo que puede también, ¿no? En algunos le va mejor, en otros peor. También hay que ver en qué regiones está, cómo actúan los vecinos, las historias mismas. Sí, claro. Historias de extractivismo, de sometimiento. Estoy 100% de acuerdo contigo. Incluso, como lo digo... No hay una sola receta, eso no lo refería. No, no, y hay mucha complejidad, estoy de acuerdo con eso. Lo que yo quiero, con ese criterio, pero en todas las visiones pongamos ese marco. Y de vuelta, volvamos, si querés, a la dolarización. A ver, cerrando y yendo hacia este lado, indiscutiblemente, que el marco de la... O sea, una inflación como que tenemos, puede beneficiar a algunos, por eso no la corrigimos, tiene poder, pero a la gran masa empresaria, chica, no le sirve. No le sirve. Y entonces ahora te digo, bueno, vamos a resolver el problema de inflación con dolarizar. Y a una mitad de los trabajadores tampoco. Están pobres, vulnerables. A ningún trabajador, pero a ninguno, a ninguno. Bueno, hay algunos que pueden, digamos, hay sectores de trabajadores que pueden alcanzar, por el lugar que ocupan y demás, disputarle a la inflación y hasta ganarle. Son muy poquitos. Claro, son casi los CEOs. Claro, bueno, o de algunos sectores, ya bancarios. Ahora, el resto pierde. Sí, sí, todo, todo. A ver, entonces, ahora, yo lo que te quería plantear, y volviendo entonces a la dolarización. La dolarización tiene efectos nocivos en términos conceptuales bien claros. No sirve como medida de estabilización. Lo que quieren generar, no lo van a generar. Con la dolarización. Con la dolarización. Y damos un ejemplo solo. El sistema bancario actual, no el de Argentina, el mundial, el de todo el mundo, es un sistema donde vos pones 10, guarda 1, presta 9. Cuando el que deposita, deposita 30, 40, 60, 6 meses, si querés. 60 días, 6 meses. Pero el que pide, pide 12 meses en adelante. Siempre hay un descalce. Entonces, hay mecanismos que los bancos, los sistemas generan para que se dé la renovación. Pero no puede lograr que le pongan dinero para plazo fijo al mismo periodo que lo que toma y presta. Entonces, se va a dar, en algún momento, siempre en la vida, se va a dar, que van a ir a buscar algún banco, la plata, y no va a estar. ¿Qué hacen los bancos centrales? Imiten dinero, pero lo emiten, ¿eh? Para cubrir la corrida, después tú salgas. O con el dólar no lo podés hacer. No hay ninguna posibilidad. No hay ninguna posibilidad. Y va a pasar eso. Entonces, vas a tener una volatilidad de la economía. ¿Y es payasesco? Como lo dijo Morales, digamos. Yo creo que hay mucho de acting, sí, sí. A ver, si el problema es la inflación, hagamos foco en la inflación. Si el problema es la inflación, la genera, vamos a decir así, un problema, porque las expectativas son las que retroalimentan. Las de largo plazo son, sí, los sistemas productivos que pudiera llegar a ser, y también la emisión. Perdónenme, la sigo tirando. Yo, técnicamente, me acuerdo una vez un compañero nuestro que sabe venir, me meto al aula de él, somos amigos, y le tiró una salida de un software donde muestra claramente la correlación de largo plazo, de largo plazo, inflación por emisión. Bien. Entonces, ¿qué quieren decir? Ah, dolarizamos, corregimos esto. Pero esto no. El desorden que esto está cubriendo la emisión no es porque quiero emitir porque sí. Es porque, porque corrijo otra cosa. Eso sigue estando. ¿Por qué Ecuador todavía se mantiene en ese esquema? Sí, primero que nada, son países más chicos, y ojo, hay que seguirlo, hay muchos que ya se quieren ir, y no pueden, lo que nos pasó a nosotros con la convertibilidad. Claro. Nosotros nos quedan. Una vez que entras, no sales. Y es muy difícil. Y cuando saliste, pasa lo que nos pasó. Y sí, tiene que ser una cosa muy prolija. Cosas que a nosotros, ¿qué nos pasa en la convertibilidad? Salieron los patacones, el SECOR, el de Tucumán y todo. ¿Por qué? Porque lo que genera la parte esta de emisión, como demanda de dinero para cubrir gastos, en ese caso, lo cubrieron con otra cosa. Yo me río porque... Sí, fue una ficción con alto costo social. Pero lejos. Pero lo que yo te quiero decir es que si se usó como una medida, entre comillas, disciplinaria, para corregir el problema del déficit mal concebido... No, porque te dicen, nosotros corregimos la inflación ahí en ese momento. Sí, sí. La vida inflación. Al costo de... Bueno, por eso. Al costo de... Pero no se corrigió el problema. Claro. Porque lo primero que hizo fue, como no tenía emisión, no teníamos deuda, acuérdense que veníamos con default. Entonces, ¿qué empezó a hacer? Vendé la joya de la abuela. Se acabaron la joya de la abuela, pidió préstamo, ¿sí? Volvió a abrir el grifo un poco. Y después, ¿qué vino? La emisión de cuasimonedas. Miguel, Pablo, bueno, muchísimas gracias por compartir aquí el espacio del Último Café. Vamos a seguir hablando. La economía argentina, te vamos a invitar prácticamente permanente. Te vamos a invitar prácticamente todos los días. Bueno, muchísimas gracias, Miguel. A ustedes. Siempre muy atento para con nosotros. Gracias. Gracias. Gracias.